Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de vuelta a Call of Duty Black Ops 1 Y chicos, bienvenidos al reto número 36 en el mapa En el mapa zooming, que bueno, perdón, me distraje que ahí Me estaban matando, sorry Y bueno chicos, en caso es que estamos aquí en el reto número 36 Y bueno, sinceramente ya estamos a pocos videos más para que terminar esta serie Que sinceramente estoy bastante emocionado ya que termine esta fabulosa serie, ok Porque sinceramente esta serie la llevamos ya Joño Bueno, sinceramente esta serie la llevamos ya por unos buenos años Por unos buen tiempo, iba a decir años, pero estaba ya mal de la cabeza, ok En caso chicos, que me quedarían solamente 34 retos solamente para terminar este Esta serie Y estoy bastante emocionado la verdad, ok Así que como quedan poquitos videos Pues vamos a intentar terminarlos Ahora mismo, ok Así que nada, vamos a ir por acá, que me están disparando de hecho por atrás Vale, granada, granada, granada Vale, muerto Por acá debe haber otro muerto, por acá debe haber otro tipo Así que con cuidadito Acá hay Uff Había otro por ahí, eh No me la jugaba bastante Vale, vale, vale Vale, acá debe haber más gente por aquí Vale, por acá no hay nadie Me he sacado el otro coso, eh Así que yo creo que lo podría usar ahora mismo Vale, yo creo que hay que subir ahora mismo Subamos Joder, ese no lo había visto, te lo juro, eh Me sorprende de que llevamos ya poca baja Y esto vamos a romperlo, ok Vale, recargamos Y acá debe haber más gente También quiero decir, chicos Es que dentro de muy poquito voy a Voy a traer más juegos De estos, de los que más me gustan a mí Y sinceramente Eh, se van a convertir más series De esos, ok Joder, no me lo puedo creer Se está volviendo un poco difícil Ya, está serio Joder, pero no sé Tengo un problema con El botón este de apuntar Porque no sé por qué el tipo no apunta Vale, vale, vale Vale Sinceramente le estoy dando el botón de apuntar Es que no da mi botón Mi, mi mouse para dance, ok O sea La mayoría de los juegos de los disparos Los voy trayendo aquí de mi De mi ordenador, ok Vale Muerto Podría sacar una de estas por aquí Ponemos ahí Y vamos a ver Si hay más gente por aquí Que por aquí Lo veo que por aquí no hay nada Madre mía Madre mía, niño Joder No me lo puedo creer Lo peor es que este tipo no gira Mierda Venga, le quería matar pero Vamos a tirar la nada ¿Te imaginas que le doy? Uh, de hecho le di, eh No, no creo Vale, estoy todavía en primero Que eso es lo más importante Y hay que intentar Quedar siempre en primero Vale, vamos por acá Que acabo de ver Que un tipo me está disparando Y no lo veo Es que me da un poco de De Rabia porque Obviamente no me gusta Que me maten en este tipo de juego Ok Me da mucha Mucho coraje Mirá, mirá Está dando uno Muerto Perfecto Vamos a ir por acá Y de hecho dejó Una bomba de estas Para acá Que esa es la mayor Trampa Que siempre suelo hacer En los juegos Muerto Y ya estamos otra vez En primero Perfecto Uh Como me está costando Bastante esta parte Ok Vale, vale Me queda poco Ay Coño No sé cuántas veces Estoy Me estoy quedando una Para matar un solo tipo Eh He esperado este reto Un poquito más interesante Pero Al final me está saliendo Un poquito mal Ok Granita por allá Vale, vale Vamos por acá Entonces Vamos Siguiente muerto Listo Vale Voy a colocar Una de estas Por acá Y ahí está El que venga Por ahí Se muere No sé dónde está No sé dónde está Lo estoy Lo estoy escuchando Y no lo veo Lo estoy escuchando Y no lo veo ¿Está por aquí o no? Es que no sé dónde está Vale Se acaba de ir uno Que no Lo estaba viendo Uff Uy Joder Además No puedo negacharme Ok Bueno Mientras tanto Voy a ir comentando Otras cosas Que también quería Mencionar Es que Se vienen más Otros gameplays Que bueno Cuando termine esto Que me falta Un millón de años Para que termine Esta serie Es que cuando termine Esta serie Pues Iba A subir más Juegos De otro tipo Ok Mi canal No se va a enfocar Principalmente Bueno De hecho sí Se enfoca Principalmente Los juegos Estos de los shooters Y también Le voy a meter Otro contenido Que son juegos De terror Ok Que para mí La parte De los juegos De terror Son también Lo que más me gustan Ok Y bueno Sinceramente Si quieren más Si quieren que suban Esos tipos de juegos Tienen que reventar Simplemente El botón De me gusto Ok Y además Quiero traer más Otros contenidos De videojuegos También Aquí en el canal Ok No solamente Quiero traer Tipo Espera un segundo Ahí está Mira justo Se dobló O sea Yo me disparo Y me mato Ese también Joder Joder Además Le disparo En la cabeza Y no se muere El tipo Vale Muerto Vale La verdad Es que Me petició Grabar Esta Este reto El reto 36 Porque El mapa Suming Y la verdad Es que El mapa En el que más Me llevo bien Ok Joder Esta mierda Que no sube Vale Voy a poner Uno de estos Chirmollos Por acá Y vamos a ver Si hay alguien Por aquí Vino hasta ahí A buscame Y para matarme Nada más Muerto Vamos a ver Vamos a ver Si podemos buscar Una víctima más Listo Ataque napal Tengo ahora Vale Muerto No Tío Me faltó Una más Para el otro Vale Vamos a tirar Esto por acá Que lo tengo Más cerca Sinceramente El avión Este choto No lo veo La verdad Ok Se murió Uno No De hecho Estoy Muy arriba Ok Muerto Obvio Eso Me encajo Bien Con la Escopeta Ok Vale Sinceramente Y bueno El reto De esto Ya se está Terminando Ok Vale 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 Puedo hacer El típico Y tirarle Ahí un Un tiraco En toda la cara Ok Vale Dios mío Como estoy tan feliz De que termine Esta serie La verdad Ok Estoy bastante feliz Y además De subir Otro contenido De juego Que aparte De Call of Duty Quiero jugar Otro juego También Ok Vale El tiempo Ya se está acabando Que eso Es lo más buenísimo Vamos a ir Por acá Ahora mismo Vale Dios mío Justo me mató Pero victoria Que acabo de ganar Ok Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Sinceramente Si te gustó Denme un pedazo de like Suscríbanse A este canal Si son nuevos Por aquí Que no cuesta nada Dar al botón De suscribirse Y así Somos más Ok Así que nada Chicos Yo les dejo hasta aquí Yo me despido Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós